Presentamos una propuesta para renombrar la calle de Avenida Costanera Este por Diego Armando Maradona. La verdad que estamos profundamente tristes por lo que está sucediendo en este momento. Diego significaba mucho para la nación y para el pueblo argentino. Y estamos proponiendo este humilde homenaje, que entendemos que él se lo merece por todas las alegrías que le ha dado a nuestro pueblo, fundamentalmente a quienes menos tienen. Y cuando estaban tristes por no poder tener un plato de comida en su mesa, el Diego les regaló una sonrisa con un montón de alegría inolvidable que quedan grabados en nuestro recuerdo. Así que hemos propuesto este humilde homenaje en honor a él y a su memoria. Esto es una iniciativa que tiene que ser tratada, que más allá de la situación me imagino que va a tener un visto bueno. Es una iniciativa que por el momento lleva la firma de los concejales de Bloque Justicialista y también de Guillermo Jerez de Barrio 88 y o algunos otros concejales como Paco Garibaldi que me dijeron que iban a acompañar con esto. Así que esperemos que tenga el visto bueno y se reúnan los consensos necesarios para que se pueda hacer efectivo este homenaje que, insisto, el Diego se lo merece, se lo merece su familia por todo lo que nos dio y por todo lo que le dio al pueblo argentino. Lo importante es que no tiene nombre la avenida, o sea, es avenida Costanera Este como la conocemos. Exactamente, tiene un nombre que hace referencia a la ubicación geográfica donde está la avenida y entendemos que eso no va a generar ningún tipo de inconveniente porque no estamos retirando el nombre de ninguna personalidad o de ninguna fecha que tenga relevancia para los santafocinos y la santafocina. Así que creemos que se puede hacer viable y esperemos que así sea. Y si se nombra vas por Maradona y doblás por Néstor Kirchner. Exactamente, si irías por Maradona y doblaríamos por la avenida Néstor Kirchner. Así que para quienes adherimos a Néstor y sabemos de que Diego tiene esa importancia también, ese reconocido peronista, aunque es de parte de todo el pueblo, vamos a estar muy contentos también.